Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, cámaras de seguridad, mi nombre es Héctor. En este pequeño video vamos a compartir un tema un poquito más avanzado que se trata sobre los chips de video. ¿Cuál es el escenario? Que muchas veces uno compra o adquiere cámaras ya sea análogas 1080 o IP 1080 de 3 megapíxeles, de 4 megapíxeles y le quiere instalar en el grabador, ya sea un XBR, un DVR, un Híbrido, un NBR y muchas veces no funciona. No funciona, no es compatible, lo que pasa es que el chip de video no puede procesar esa resolución. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando y qué es lo que tenemos. Como ustedes, como técnicos, saben que tenemos análogos y tenemos digitales. Dentro de los análogos tenemos solamente aquellos que trabajan con una sola tecnología. Entonces, si tenemos el chip de video 3520, te está hablando de que solamente puede soportar a HD. Ya vamos a ver en las otras láminas cuál es la resolución que soporta. Y tenemos los clásicos HBR o pentahíbrido, etc. ¿No es verdad? Que te permiten todas las tecnologías, pero tienen diferentes modelos de chip. Cada uno de estos modelos tiene una particularidad hasta un máximo que puede soportar. Y en los NBR, de igual forma, él también tiene S1 chip. Es como en la computadora. Cuando estábamos, bueno, en mi caso estábamos en la universidad, había la tarjeta de video de la Trinidad, en la Voodoo, había varias tarjetas de video. Y la tarjeta de video te daba la resolución. Entonces, de igual forma, en el grabador, enfoquémosle que tiene el chip de video. Y ese tiene un modelo. Y el modelo te va a indicar hasta qué resolución de cámara te puede soportar. Recuerden que este soy yo, mi nombre es Héctor. Entonces, si tengo el chip 3521, me va a permitir soportar una cámara análoga 960H y 720p. Quiere decir que si yo vengo y pongo una 1080, él no lo va a poder ver, no lo va a poder procesarlo. Entonces, aquí es importante que tú identifiques lo que es el N. Ya vamos a ver lo que es el N. Si yo tengo el 3521, también puedo tener el 3521A. El 3521A. Estando investigando yo, puedes tener 1080, acuerden que estamos hablando de que puedes soportar cámaras análogas HD e IP. ¿Verdad? Estamos dentro de lo que son los trívidos. Entonces, cuando es una cámara análoga, puedes tener que una combinación 1080N y IP. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estás poniendo una análoga, estamos hablando de una cámara HD. Puedes colocar una 1080p. Sí, pero te graba en el disco duro a una resolución 720 o 960. Eso es lo que te quiere decir. Entonces, cuando veas la palabra N, significa que sí, puede procesarlo. Pero graba a una resolución inferior. Entonces, puedes tener 980N, 1080p, 1080p en cámaras IP, 1080p. Y me llamó la atención que los últimos, llamemos, grabadores, te permiten grabar hasta cámaras HD 4 megapíxeles y en digital 4 megapíxeles. Lo puedes encontrar en el chip 3521A. En lo que viene a ser el chip 3531, 960H, 960P. Si se dan cuenta, el A siempre es superior al que no tiene la letra. ¿No es verdad? Y en análogas, tienes 1080p en el 3531 y en digital 1080. Ahora en digital, digital estamos hablando de los NBR. Ustedes ya saben lo que es eso, los NBR. Entonces, podemos encontrar el chip 3531, 3515C. Que te permite grabar. Todas graban a 1080p. Pero, también AD1. El 3520D, la diferencia es que te puede llegar a 960, 1.3 megapíxeles. Y el 3535 va a 1080p y 4 megapíxeles. 4 megapíxeles. O sea, en NBR, el más actual es el 3535. Y el más actual es el chip 3521A en lo que refiere a los digitales. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Es un poco más técnico. Pero, les puede servir para que ustedes tengan una idea. ¿Cuál es el motivo? Que cuando tienen un estelar una cámara de más resolución, no les permite tanto en el grabador, en el NBR o en el DBR. Espero que les haya gustado. Gracias.